Dicen que la música es lenguaje universal, que conecta a personas, sentimientos, momentos, culturas y celebraciones sin condición. Para mí, que desde pequeño y con el empuje de mi familia, he dedicado mi vida a la cometa. Esta ha tenido cabida principalmente en el ámbito de la Semana Santa, donde mi tierra es parte arraigada de la cultura y la he defendido con mucho amor y sacrificio. Siempre creí que la cometa podía y debía llegar más allá, a nuevos campos en la música. Este empeño me ha traído aquí y me ha hecho conocer a grandes personas que han creído en lo que yo defiendo. Gracias Agustín Castro, a mi amigo y hermano, pieza clave de mi proyecto. Gracias por tus composiciones y por tu sabiduría. Dar las gracias a esta bendita tierra de la música por excelencia, como es Valencia, y a esta localidad de Cheste que me ha acogido y brindado esta grandísima oportunidad. Gracias de todo corazón a mi gran amigo Carla, de Gonzalo de Maez, a la sociedad musical de Alina de Cheste y a su grandísimo director, Javier. En general, a estos excelentes músicos y personas, por tanto bien recibidos, para mí es un honor por estar aquí, haciendo lo que más me gusta, rodeado de cariño, desde el primer día que me conocisteis. En amistad por la música, siempre por la música y por personas como vosotros, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.